¿Qué es el Partido Popular de Coim? La estadística de empleo del 2022 de diciembre es la primera vez desde 2007 que el desempleo baja por debajo del 20%. Por tanto, yo creo que desde la Concejalía de Comercio y desde el Partido Popular tenemos muy claro en la línea en la que tenemos que trabajar. Desde el principio hemos estado siempre al lado de los empresarios y profesionales, escuchándolos, escuchando sus sugerencias, apoyándolos todos los días en todas las iniciativas que tenían. Y a la vista está del plan de subvenciones que creamos en el 2019, que tengo que dar un dato importante, que ya casi hemos llegado a los 250.000 euros en subvenciones en este plan estratégico. También tenemos muy claro que era importante reactivar nuestro tejido empresarial con las campañas publicitarias, tanto que hemos llevado a cabo desde el punto de vista municipal como en colaboración con Coim? Emprende y Fer del Orde. Tengo que decir que desde el 2019 hasta la fecha de hoy llevamos aproximadamente unos 150.000 euros en campaña de promoción, con lo cual, al final, lo que estamos intentando es reactivar el consumo en nuestro propio establecimiento. Entiendo que con este tipo de medidas nuestros empresarios y profesionales tienen que estar bastante satisfechos con el trabajo. Pero no solo eso, tenemos otros datos muy importantes que quisiera también compartir con todos vosotros y, gracias a todos, sobre todo, no solo los técnicos municipales, sino el resto de áreas que hacen que cada vez que un empresario tiene una idea, se mueva con nosotros y que puntualmente nos reunamos con ellos para ver cuáles son sus proyectos y acompañarlos en ellos. Al día de hoy tenemos más de 900 establecimientos abiertos, licencias de apertura. No podemos olvidar que desde el 2019 a la fecha de hoy hemos gestionado más de 280 licencias de apertura, de los cuales 170 son cambios de titularidad y 100 días aproximadamente son nuevos negocios. Por tanto, yo creo que tenemos que estar satisfechos con esos números y, sobre todo, seguimos trabajando con ellos. Hay que también recordar que hemos tenido dos años de pandemia desde el 2020. Esos años fueron bastante difíciles, pero desde el Partido Popular, el equipo de Gobierno y la consejería a la que represento estuvimos siempre a lado de los empresarios. Cuando tenían su establecimiento cerrado, teníamos una página web, un teléfono donde podían acudir, sobre todo para consultarnos la gran cantidad de legislación y dudas que surgían cada vez que se aprobaba un real decreto o cada vez que salía una orden ministerial. Toda esa información puntualmente la subíamos a la página web y teníamos siempre un contacto directo ante cualquier duda o ante cualquier sugerencia. Por tanto, desde la Concejalía de Comercio, la que represento, no solo hemos intentado hacer campañas, no solo hemos intentado dar subvenciones para mejorar nuestro tejido empresarial, para la venta de productos online, sino que, además, intentamos hacerlo más ágil para que cualquier empresario que tenga algún proyecto, reunirnos con él, con los técnicos del ramo correspondiente, para darle rapidez a la viabilidad de sus proyectos. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Por supuesto que estamos contentos con el trabajo que se ha realizado en este tiempo, pero con la exigencia que tenemos que tener, seguimos trabajando para que nuestro tejido empresarial siga promocionándolo. De hecho, como sabéis todos, tenemos varios proyectos de promoción empresarial, casi un millón de metros que estamos desarrollando. Desgraciadamente, no van tan rápido como a todos nos gustaría, pero yo creo que va a ser un cambio importante en nuestro municipio, con esa gran cantidad de metros industriales que van a dar, sobre todo, satisfacer las necesidades, no solo de nuestros empresarios que quieren crecer, a los cuales apoyamos. De hecho, hemos tenido varias visitas a empresarios de nuestra zona, empresarios que son muy potentes, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional, que seguimos apoyándolos, a la que le tenemos que dar solución a sus necesidades de suelo y, sobre todo, porque también nos va a permitir que empresarios de otras provincias, incluso a nivel nacional, se puedan instalar en nuestro municipio, siempre son bien recibidos y cualquier proyecto que venga bien a nuestro municipio, que genere empleo y riqueza, como no puede ser de otra manera, nos sentamos con ellos, los apoyamos y, sobre todo, intentamos que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible. Por lo tanto, en principio, quisiera agradecer a los técnicos municipales, al resto de equipos de gobierno, a las distintas concejalías, que siempre, cuando hay un proyecto nuevo, nos sentamos con el empresario, escuchamos un poco el proyecto que tiene y, sobre todo, le damos la licencia en un menor tiempo posible. Por lo tanto, yo creo que en estos cuatro años de legislatura que llevamos, el balance es muy positivo, pero siempre con la exigencia de que siempre se pueda hacer todo mejor y seguimos trabajando en esa línea. Gracias.